Visitamos la localidad de General Conesa, que es cabecera del partido de Tordillo en la provincia de Buenos Aires. Está ubicada en cercanías de la bahía San Boronbón, y se encuentra a 230 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y a sólo 65 kilómetros de San Clemente del Tuyú. Su acceso es a través de la ruta provincial 11. Ya ingresamos a la localidad, y tiene aproximadamente 1.300 habitantes. Fue fundada en el año 1839. El nombre de la localidad evoca al general Emilio Conesa, destacado participante en las guerras civiles argentinas y en la lucha contra los indígenas. Ya nos encontramos en la plaza San Martín, y en su centro veíamos el monumento en homenaje al Libertador, que fue inaugurado para el Bicentenario de la Patria. Esta es una plaza bastante grande, muy bien cuidada, muchos árboles, y da ganas de visitarla. Ahí vemos un monolito con una placa, y a sus alrededores vamos a encontrar, en este caso, en la esquina, la Municipalidad de Tordillo. Vemos la bandera argentina flameando, y esta es la puerta de ingreso. A unos pocos metros vamos a encontrar la parroquia Nuestra Señora de Luján. Estaba abierta, pudimos ingresar. Ya la vemos en su interior, bastante modesta y muy linda. Filmamos algunos restaurantes, bares que hay alrededor de la plaza. Esta es la escuela secundaria número 1, que está en refacción. La podemos apreciar, puertas abiertas. La podemos apreciar, puertas abiertas. Y como parte de la plaza, en los terrenos, se encuentra el Polideportivo Municipal, con canchas de fútbol y una pileta atrás. Seguimos mostrando algunos negocios, con fachadas antiguas recicladas. Ahí en la esquina también, funcionan negocios. Esta es otra plaza, que se llama Plaza Infantil, Mundo Maravilloso. Esta sí tiene un montón de juegos para los niños, y también banquitos, muchos árboles, sombra. Y ahí vemos los distintos juegos. Enfrente de esta plaza vamos a encontrar la Biblioteca Municipal José Manuel Estrada. Ahí la tenemos. Nos alejamos un poquito para ver la Casa del Guardaparques Reserva Natural Bahía San Boronbón. Nos vamos despidiendo, mostrando el Club Social y Deportivo Tordillo. Ingresamos y pudimos ver sus instalaciones. Ahí la tribuna y su cancha de fútbol. Nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!